bueno estimado hoy le voy a presentar cómo quitar un cilindro de las bandas traseras o brechup primero tienen que aflojar aquí exactamente aunque al lado izquierdo los dos tornillos que lleva él los dos tornillos que lleva él el cilindro que son estos uno de este lado este y otro de este lado verdad luego la banda quitas el resorte que lleva de aquí y aquí aquí verdad y continúa con una llave 716 quitas el ok quitas el la línea del freno ya quitas el otro tornillo y ya el cilindro sale fácilmente lo reemplaza tienes que dejarle abajo porque empezó a caer el aceite en la liga de freno que está allá abajo cayendo verdad verdad y este reemplaza la liga de freno luego compras el cilindro y de igual forma lo vuelves a montar espera que se cargue la línea y que le entre el cilindro bueno muchas gracias el cilindro malo y